Miss Worldwide Esto aquí es para las mujeres En la discoteca que están Buenísima, bellísima, lindísima Y ya tú sabes reto Yo se lo doy rectivo Yo quiero estar conmigo Yo quiero estar conmigo Nadie gozadirá Trae tu amiguita Yo quiero estar conmigo Tú quieres estar conmigo Nadie gozadirá Yo vengo para lo mío La dejo con tu día como un calor frío Pásame la boca que tú te sigas río Tú sabes que yo soy el pantolillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un hijo Pero mami dame más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Y la alegría rara Yo soy el mando formando escándalos Yo quiero estar conmigo Yo quiero estar conmigo Nadie gozadirá Trae tu amiguita Yo quiero estar conmigo Mira mami yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentaban Y lo de ellos yo soy el dueño Sorpríate, espírate, dígate Ya tú sabes pa' dónde party Hace seis veces llego de Cuba Ya viene por ahí Ay mi madre Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Y la alegría rara Yo soy el mando formando escándalos Yo quiero estar conmigo Ay, 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 ay Quiero estar conmigo La alegría rara No, 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 no Trae tu amiguita No, 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 no Quiero estar conmigo